De Monterrey a Linares salieron una mañana un grupo de federales en busca de hierba mala que se hallaba entre las sierras también en que las centraba cuando llegaron al punto de un rancho en la madriguera le preguntan a un viejito donde se encuentra barrera que lo venimos buscando que nos entregue la hierba el viejito les contesta no se de lo que se trata yo soy un ranchero bueno que nacido en la petaca barrera se encuentra arriba que ni con perros lo haga se escuchaban los maullidos de toda tierra salvaje el que pelé dice a todos yo mataría al que se raje que de llevarme a barrera no me importa lo que pase allá por la madrugada cuando el sueño los venció quedando todos dormidos barrera los atacó matando a uno por uno y con hierba los tapó y con hierba los tapó murieron los federales por las manos de una piedra allá entre los matorrales donde se encuentra barrera y todavía sigue siendo valiente león de la sierra bueno yo lo que siempre se이에요